¡Qué hi's amigos! ¿Cómo están? Como siempre un gustazo saludarlos. Bienvenidos a otra nueva aventura culinaria. En esta ocasión estaré visitando para comer en compañía de una persona más, un verdadero foro de la cocina mexicana que enfatiza las delicias de aquella cocina que no se conoce o es muy poco vista. Se ubica dentro de los 100 mejores restaurantes de la Ciudad de México, en la prestigiada guía de Marco Beteta, y dentro de los 250 mejores de la Guía México Gastronómico, me refiero a Azul Histórico. ¡Bon apetit pues! Azul Histórico abrió sus puertas con gran éxito en el 2012. Está ubicado en el corazón de la Ciudad de México, en el Centro Histórico, entre la bella calle Peatonal Madero y 16 de Septiembre, en la antigua Casa de la Condesa de Miravalle. Esta magnificación es una de las más antiguas de la ciudad, se realizó en el siglo XVII y se dice que para lograr que tuviera tal magnitud fue necesario unir varias casas de mayor antigüedad. Hoy en día este edificio histórico lleva el nombre de Plaza Downtown y es precisamente aquí en la Planta Baja donde se alberga Azul Histórico, entre árboles ornamentados con velas que permiten crear un ambiente romántico, de estilo 100% mexicano y con un techo retráctil que permite sentirte al aire libre. El lugar es precioso, con mucha luz y vegetación. El concepto azul nace como una iniciativa del chef Ricardo Muñoz Zurita, creando en 1996 el famoso restaurante Azul y Oro, concepto de restaurante mexicano que rescata los platillos ancestrales mexicanos y para el año 2010 se abre el restaurante Azul Condesa. Finalmente, como lo mencioné anteriormente, en 2012 se apertura Azul Histórico. Aquí podrás disfrutar de platillos imperdibles de la cocina mexicana y de la historia de Azul Restaurantes, como el mole negro, panuchos de cochinita, manchamanteles, buñoles rellenos de pato bañados en mole negro, entre muchos otros más. Sinceramente, la comida aquí es deliciosa, creativa y muy original. Comenzamos con los mega ricos panuchos de cochinita pibil. ¿Me creerán si les digo que están mucho mejor de lo que se ven? Realmente buenérrimos, para chuparse los dedos. La orden viene con cuatro piezas, traen frijol y huevo duro en la parte interior, la cochinita pibil encima y en la parte de arriba un poco de iznepec, que es como el pico de gallo, pero en lugar de chile serrano viene con habanero y se termina con cebolla encurtida. Sin duda alguna, los mejores panuchos que he probado en mi vida. Continuamos con el guacamole con chapulines, viene preparado en forma de mousse, de textura muy suave y cremosa. Los chapulines vienen guisados con un poco de aceite y triturados, listos para degustarlos y se acompañan con totopos izmeños, a base de maíz izmeño. El nombre proviene del lugar de donde son hechos, los sismos de Oaxaca. La recomendación es tomar un totopo y untarle el guacamole, añadiendole los chapulines al gusto. Un platillo mexicano, de muy buen sabor. Por este lado tenemos otro rico platillo de nombre Ceviche Mar Pacífico. Es un ceviche de campachi, lleva un poco de soya. En la parte superior aguacate tatemado, se acompaña con totopos horneados y las líneas negras que observamos son hechas con aceite de olivo y tortilla en ceniza. Se prepara uno un totopo con el ceviche y listo, a disfrutarlo. Para acompañar mis alimentos, me pedí tres riquísimas aguas frescas. La primera fue de horchata con coco, la segunda de limón con chía y la tercera de horchata con guanábana. Las tres estuvieron de lujo, súper recomendables. Los tacos de lechón son otro platillo ampliamente recomendable. La orden viene con cuatro piezas envueltas en hoja de plátano y con una servilleta para mantener el calor. Me dicen que la carne es de lechón pelón, lo que hace que la carne sea más suavecita. Vienen con un poco de chicharrón, cebolla y jitomate en el interior. Desconozco cuál es el secreto, pero están requetebuenos. Llegó el turno de mi platillo favorito. Quiero hacer hincapié en que todo estuvo muy rico, pero este platillo es el ganador. Fue el que se llevó la tarde. Los buñuelos rellenos de pato con mole negro. Uff, una verdadera ricura, caray. La pasta de los buñuelos es de trigo. Vienen rellenos con carne suavecita de pato rocizado, cocido en su propia grasa. Se acompañan de rodajas de calabazas y frambuesas. Y se terminan bañándolos con mole negro de la casa. Un mole oaxaqueño a base de chocolate y chile meco, entre otros ingredientes. Estuvo de maravilla. O sea, hace una verdadera chulada. La variedad de mixología y mezcales que se ofrecen es muy amplia. De acompañantes se pidió un mezcal artesanal, La Estancia. 100% de maguey silvestre. Se acompaña con gajos de naranja con sal de gusano. Por último disfruté de esta belleza de platillo de nombre Chipotle Amor de Res. Son 325 gramos de riquísima carne de res. Acompañada con puré de papa, una galleta de tinta de calamar y vegetales. Se baña con una exquisita salsa de chipotle. Me dice el mesero que en este caso el chipotle es más viejito, lo que le da esa consistencia cremosa. Como sea, estuvo muy bueno. Para endulzarnos la tarde, ordenamos para compartir esta maravilla de postre. Una creación muy original del chef Muñoz Zurita, que me voló la cabeza. Hasta el nombre suena auténticamente glamuroso. Nicuatole Zapoteco. Ah, jale papá. Es un postre de maíz con consistencia de flan, acompañado de una riquísima salsa de zapote negro. Literalmente se derrite en la boca. Me súper encantó. Mi visita a Azul Histórico fue muy placentera. Descubrí platillos y sabores nuevos. Orgullosamente una cocina mexicana de primer nivel, con comida deliciosa, muy buen servicio y un entorno espectacular. Eso es todo amigos, muchas gracias por haberme acompañado en esta fascinante experiencia culinaria. Si te gustó mi video, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que se te notifique cada vez que subo un nuevo video. No dudes en hacerme saber si hay algún restaurante particular sobre el cual te gustaría que hiciera una reseña. Tus comentarios son siempre bienvenidos. Hasta la próxima. ¡Gracias!